Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Los trancones en Barranquilla están a la orden del día. Más que la falta de días, es la ausencia de una política de movilidad implementada de manera adecuada. Los gremios coinciden con la mayoría de los barranquilleros que estamos frente a una ciudad inmóvil. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las seis y treinta por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Nuestro compromiso es con la verdad. Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com en Facebook como las noticias seis treinta. Y en Twitter como arroba las noticias seis treinta. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticias. Comenzó temporada de lluvia para la región Caribe. Ideana advierte que a mediados de mayo termina la sequía en esta zona del país. En cuatro meses, más de doscientos paramilitares acogidos a justicia y paz saldrán en libertad. Víctimas exigen verdad y reparación. En Barranquilla, existen ciento cincuenta y cinco mil personas afectadas por la violencia en Colombia. Gaula de la policía y el CTI continúan búsqueda de empresario cartagenero desaparecido. Se recrudece ola de atracos en Barranquilla. En menos de tres horas, delincuentes asaltaron un banco, una compraventa y un carro de alimentos. Policía capturó a dos de los responsables. Barranquilla, una ciudad inmóvil. Gremios coinciden con la mayoría de los barranquilleros que faltan políticas de movilidad. Duro golpe al narcotráfico. Policía antinarcóticos incauta siete toneladas de cocaína en puerto de Cartagena. Messi y su corte quedaron por fuera de la Champions League. Y en las noticias del entretenimiento, el comportamiento de Justin Bieber sigue dando de qué hablar. Los espero. Muy bien, aquí continuamos o aquí empezamos con este informativo. El IDEAM advierte sobre primeras lluvias en el sur de la región Caribe. Según este organismo, a mediados del mes de junio, iniciará la temporada invernal en el resto de la región. Aquí está el informe en las noticias. El IDEAM pronosticó el final de la temporada seca para el sur de la región. Con el inicio de las primeras lluvias en departamentos como Bolívar, Sucre, César y Córdoba esta semana. Se espera que se continúe con esas condiciones. Sin embargo, como lo que está sucediendo ahorita, en este mismo momento, precisamente con esas lluvias moderadas al norte de Bolívar, Sucre, sectores de Córdoba, sectores de Magdalena y que se activan en la noche de empezar, se ven a las condiciones meteorológicas. El norte de la región Caribe, por el contrario, continuará la temporada seca. En próximos meses empezarían los primeros chubascos. Para el mes de mayo y junio se esperan volúmenes de precipitación moderadamente por debajo de lo normal, lo cual nos quiere decir que las condiciones van a estar un poco más secas de lo promedio o de lo normal. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Informes de organizaciones de derechos humanos han dicho que para el próximo mes de agosto, 200 paramilitares acogidos a la ley de justicia y paz saldrán en libertad. Representantes de las víctimas de la región piden verdad y reparación. Conozcamos el drama de estas personas. En menos de cuatro meses está previsto que salgan de la cárcel más de 200 paramilitares, cuando se cumplen para muchos de ellos ocho años desde que se presentaron en el proceso de justicia y paz. Entre ellos se cuentan 46 comandantes y mandos medios que junto a sus subordinados se les señala de más de 300 crímenes, sin contar las desapariciones forzosas, los desplazamientos, violencia sexual y reclutamiento de niños. Según lo contemplado en la ley 975, a esas personas la libertad les será concedida si han cumplido con los requisitos de buena conducta, entrega de bienes y contribución a la verdad. La misma que hoy sus víctimas reclaman y afirman no se ha dicho nada. ¿Cuál verdad? Donde un paramilitar le dice a una víctima de Santo Tomás, le dice, te maté tu hijo y qué, y el fiscal no hace nada, entonces ahí hay justicia ni hay verdad. Todo esto ha sido a medias, vemos que la ley de justicia y paz no sirvió, por lo mismo va la ley de víctimas igual. Conocimos el caso de un hombre víctima de la violencia en el departamento del Magdalena. Por su solicitud, protegemos su identidad. Él debió salir de su tierra huyendo a la muerte. Asegura que mientras ya los postulados se les está cumpliendo el tiempo de condena, a ellos no les han pagado sus tierras, ni mucho menos reparado con la verdad. En mi caso particular que he sido despojado y desplazado de una región del Magdalena y el postulado no asume la responsabilidad de que fue el culpable de ese desplazamiento, de ese hecho victimizante. Para esta víctima, una de las más de cinco mil en la región Caribe, aunque los máximos jefes fueron extraditados y hoy pagan condenas de 20 a 30 años en los Estados Unidos, el temor más grande es que sus lugartenientes están en cárceles colombianas y serían los que quedaran libre el próximo 15 de agosto. Y lo que es peor, algunos de ellos aún siguen en las que eran sus antiguas tierras. Y muy atentos a esta información, labores adelantadas por la dirección antinarcóticos permitió la incautación de siete toneladas de droga en el puerto de la ciudad de Cartagena en un contenedor con pulpa de piña. Las investigaciones han permitido establecer que el alijo fallado por los informados en varios contenedores, gracias a la llamada de varios informantes, el destino sería Estados Unidos o México. Los organismos de inteligencia establecieron que la droga haría parte de un gran cargamento de las bandas criminales. Hasta ahora, otros hechos importantes ante el drama de las miles de víctimas del conflicto armado en el país, muchas de ellas asentadas en la ciudad de Barranquilla. Hoy se realizó un cabildo abierto para conocer su problemática y darle una pronta solución. Según organizaciones de derechos humanos, solo en Barranquilla hay ciento cincuenta y cinco mil víctimas de la violencia y el conflicto armado en condiciones precarias y existen cerca de trescientos previos en proceso de restitución que no han sido entregados debido a lo tedioso de los procesos judiciales. Muchas de estas víctimas, quienes exigen reparación, sus tierras y justicia, fueron escuchadas en un cabildo abierto realizado hoy en la ciudad. El concejal, Carlos Rojano, reconoció la problemática de esas personas e instó a la administración a trabajar en pro de ellos. Me preocupa que no hay una atención debida a las víctimas. Tanto es así, mire usted, que el gobierno manda a Karen Agudinén y resulta y pasa que quien por mandato de lo que el consejo ordenó un acuerdo que debe representar al distrito en la mesa de víctimas es la secretaria de gobierno. Asimismo, el concejal Juan Carlos Ospino dijo que desde el consejo se han aprobado varios proyectos en beneficio de esta población vulnerable. Sin embargo, varios de ellos aún están en proceso de ejecución. El consejo de Barranquilla trabajamos unidos en sacar adelante una iniciativa de paz. No puede haber paz si no se le restituyen los derechos a quienes ya han sido víctimas de la violencia y no puede este sector de la sociedad ver con desesperanza ese camino cuando se le niegan las oportunidades. Al mismo tiempo se habló de la seguridad para las víctimas. Muchas de ellas y de sus líderes hoy amenazados por grupos aún desconocidos por las autoridades. El grupo Gaula y el CTI de la fiscalía asumieron hoy de manera oficial la investigación sobre la desaparición del empresario cartagenero William Hernando Jaramillo Gómez. De 45 años de edad, sus familiares denunciaron que no se sabe nada de su paradero desde el pasado lunes en horas de la tarde cuando salió desde su residencia hasta el centro de la ciudad. Desde el pasado lunes que el empresario cartagenero salió de su casa ubicada en el pie de la popa en Cartagena no se ha sabido nada de su paradero. Llegó aquí a la casa a mediodía, él no viene a almorzar, llegó al mediodía, dejó el carro y le dijo a mi hija que se iba para el centro, por la situación del centro y que se iba en taxi a hacer una vuelta y hasta ahí, de ahí no sufrimos nada más. El empresario William Hernando Jaramillo Gómez desde hace 10 años gerencia una firma según sus familiares, nunca ha recibido amenazas de muerte. William es una persona muy sana, trabajador, juicioso, no es tomador, no es mujeriego, salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde a su casa, o sea que no, esa posibilidad yo la descarto. Ya han pasado 54 horas desde su desaparición y sobre su paradero se tienen pocas pistas. De pronto, de que lo vayan, le hayan echado algún producto, como la mina, porque las informaciones que nos han dado, que ha estado por algún lugar, pues aspiramos a que sea, de los males, sea, sea el mejor. El empresario desaparecido vive con su esposa y sus tres hijos en Cartagena. JJ Berbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y el concejal de Cincelejo, Obersalcedo, volvió a recibir amenazas de muerte. Asegura que podría hacer retaliación por la no aprobación de un proyecto presentado por el alcalde de la ciudad, Jairo Fernández Quesepo. Las intimidaciones llegaron a través de un mensaje de texto al celular del concejal Obersalcedo Arroyo del partido de la U. En el escrito le advierten que cierre la boca y lo agreden con palabras obscenas. Ya esta es la cuarta vez que recibo amenazas, sin embargo esto no me va a troncar. Voy a seguir trabajando como lo dice la norma. Yo sé que Dios me está bendiciendo y que sean las autoridades las que por fin logren determinar qué es lo que está sucediendo en este municipio. El coadministrador Cincelejano no descarta que las amenazas se estén dando en represalias por no aprobar un proyecto que presentó la alcaldía a la corporación. Se dio voto negativo a un proyecto de acuerdo presentado por la administración municipal. El reglamento interno señala cuál es el procedimiento a seguir cuando los proyectos son negados. Obersalcedo Arroyo se muestra angustiado pues esta no es la primera amenaza que recibe. Sin embargo ya instauró la denuncia ante las autoridades competentes. En menos de 24 horas las autoridades reportaron una serie de atracos en la ciudad que dejaron como saldo una persona muerta, tres heridas y dos capturados. Desde la noche anterior hasta la mañana de hoy el norte y sur de Barranquilla fue sacudido por el accionar de los delincuentes. Luego del reporte de la muerte de una persona a manos de asaltantes la noche anterior en el barrio Las Palmas, hoy la policía informó de tres casos de atraco en menos de tres horas. El primero de ellos con un saldo de tres heridos y dos capturados en el barrio El Bosque. El hecho se registró por mediando las 9 de la mañana cuando en el cruce de la carrera 9 con calle 68 delincuentes a bordo de una motocicleta intentaron asaltar un camión repartidor de alimentos que realizaba su ruta por este barrio. Sin contar que los empleados de la compañía iban escoltados. De inmediato los encargados de la seguridad al percatarse del intento de roba abrieron fuego contra los delincuentes desencadenándose una balacera en la que resultaron heridos los dos escoltas que ya se encuentran fuera de peligro y uno de los atracadores que junto a su cómplice fueron capturados en medio de un vasto operativo. Posterior viene la reacción de la policía nacional, de las patrullas del cuadrante, sacamos el helicóptero también, es capturado, los dos sujetos son capturados y puestos a disposición. Horas más tarde, las alarmas de este banco en el sector del parque Washington, al norte de la ciudad, se activaron. Sujetos desconocidos haciéndose pasar como clientes, mediante la modalidad de taquillazo, se alzaron con un botín de 12 millones de pesos y luego se dieron a la huida sin dejar pista alguna. Minutos más tarde, se conoció que a varias cuadras arriba, en el sector de la floresta, dos sujetos en moto interceptaron a un vigilante de una compraventa en momentos en que trasladaron una fuerte suma de dinero. Los delincuentes lograron hurtarle 13 millones de pesos. Asimismo, se reportó la noche anterior la muerte de una persona en el barrio Las Palmas, en momentos en que este perseguía a dos atracadores que minutos antes hayan irrumpido en una fiesta de cumpleaños, donde despojaron a sus asistentes de su dinero en efectivo y demás pertenencias. Las primeras versiones indican que en la persecución los antisociales dispararon contra el hombre de 42 años de edad, identificado como Luis Alberto Antequera Peña, quien era sobrino del dueño de la casa donde se cometió el hurto. Ante estos hechos, el comandante de la policía, el coronel José González, aseguró que se han adelantado varios operativos para dar con los responsables de estos hurtos. Estamos haciendo operativos, estamos sacando reacciones, estamos trabajando con el helicóptero, estamos trabajando con la comunidad. Jason Barandica, en las noticias. Seis y 44 minutos, un robo de equipo se produjo en las instalaciones del canal de Montería, detectado por el personal técnico y periodístico antes de las primeras emisiones del día. Los delincuentes ingresaron al set de emisión por el tejado de Canal Montería. Las huellas del delito quedaron marcadas en el escritorio del presentador de noticias. Voy a mirar qué fue lo que pasó en Canal Montería y a revisar la presencia de esto. Lo que igual sí también pedimos mucha cooperación es en el sentido de revisar también las condiciones de seguridad, porque si se presenta un evento por tercera ocasión es porque es importante y necesario revisar y verificar. De las instalaciones del canal fueron robadas una videograbadora y un ventilador. Personal técnico y operativo indicaron que el fin de semana hubo intento de robo. El hecho provocó manifestaciones de solidaridad de periodistas y medios de comunicación monterianos y anuncios de seguridad de la fuerza pública. Muy bien, caro y televidente, llegó el momento de hacer una primera pausa aquí en las noticias y en breve volvemos. Así es, Lili, ya regresamos con más aquí en Nuestro Compromiso con la Verdad.